hola feliz día hoy les tengo una reseña de esta marca se llama biore y de su formación parche citos que tú te colocas para ver si te quitan los puntos negros no tengo rato que me lo coloque un poquito de la marca es gluten free y vegan friendly es hecho en japón y esto es que se encargan los strip supone que te lo colocas te lo dejas de 10 a 15 minutos y después te lo retiras ya tiene rato como ya tienen rato como lo coloque entonces es es una marca japonesa y les dije gluten free vegan friendly y se llama así biore y es supuestamente te limpia los te limpia los puntos negros y los poros entonces bueno vamos a ver ahora sí me lo voy a quitar una quitar en marca en cámara con ustedes yo tenía rato con esto puesto para ver qué es ese día como cómo funcionaba ahora le vamos a dar a quitar a ver si se verá te los quita yo no veo nada miren 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 y no tiene como pega o sea no me ha quitado nada los poros pero que tiene que tener pega así que bueno qué les puedo decir no me funcionó ups bueno este sería el vídeo de hoy está reseñado con esta marca de estos que te quitan aquí supuestamente los poros pero no funcionó así que bueno estoy tú como siempre gracias a todos por el apoyo y nos vemos este sería todo por el salanti tips bye